Música Tenemos el placer de compartir con José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ministro administrativo de la presidencia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un grato placer estar con ustedes en la mañana de hoy. A usted le corresponde ahora contarnos un poco el proceso, el de ayer, porque yo digo, bueno, no había sorpresa, se sabía que no había una competencia como para que tuviera en juego que usted retuviera la presidencia del partido, pero cuéntenos sobre cómo usted lo vio desde dentro. No, fue un evento muy bien organizado, muy bien planteado. Debo felicitar a la Comisión Nacional de Elecciones Internas que dirige el secretario de organización del partido del INE-SENCION en compañía de un conjunto de compañeros y compañeras de mucha experiencia, que hicieron un evento a la altura de una organización de tiempos modernos y como la nuestra, que está llamada a tener roles importantes en la construcción y con la consolidación de la democracia dominicana, y hoy que nos toca dirigir el Estado con más razón de mandar señales o imágenes que sean las que van acorde a estos tiempos. Hicieron, organizaron un evento digno y de mucha altura, altamente participativo, cerca del 90% de la militancia o de los llamados a votar, de los delegados asistieron, acudieron al voto, en una sola mesa, en un solo recinto de votación aquí en Santo Domingo, que por la dinámica del evento tenía que ser así. ¿Por qué periodo ha sido realizado? Son cuatro años, cuatro años. Concluimos ahora en el mes de junio los cuatro años por el cual fuimos electos, y esto sería una renovación del compromiso o de la labor que tenemos por delante. Algunos me han llamado a felicitarme, y le digo, bueno, que no es un tema para felicitar, porque en el partido no hay vencidos ni vencedores, es un reto de trabajo el que se nos ha colocado sobre nuestros hombros, y en tal virtud tenemos que asumirlo como siempre, con el nivel de compromiso de lugar. ¿Un vencido? Hay una persona que sacó 18 votos, pero, ¿que ha convencido con ustedes? ¿Hay un vencido? No, no hay vencidos. En la dinámica de los partidos políticos, y sobre todo un partido como el PRM, que ha logrado construir unidad en su trayecto, en su existencia de siete años, pues no hay vencidos ni vencedores. Todos, absolutamente todos, hemos ganado de este proceso, y seguiremos fortaleciendo nuestra organización con miras al futuro. ¿Quién es Ramón Antonio Liranzo, el que competía con usted? Es un compañero del partido, junto a él, una plancha que inscribió, y que tenía todo el derecho a participar y a concursar, y la Comisión Nacional de Elecciones Internas, así le reconoció la posibilidad de participar. Un dirigente de un tiempo apreciable a lo interno de nuestra organización. ¿Él lo felicitó a usted? ¿Le reconoció el triunfo? No, no he conversado con él, por cierto, pero además hay que recordar que los datos dados ayer por el partido son evidentemente preliminares, y es el miércoles, entiendo que es el miércoles, cuando de acuerdo a las reglamentaciones que nos hemos dado, la Comisión Nacional de Elecciones Internas tiene la obligación de dar resultados definitivos, y bueno, y proclamar formalmente la elección de nuevas autoridades. Ministro, ¿qué usted le promete hacer en beneficio de la militancia de su partido en su nuevo periodo de administración? Mire, el rol del partido ha cambiado hoy de forma singular, porque ya no somos un partido de oposición, somos un partido oficialista, y por tanto los roles demandan hoy acciones distintas, y sobre todo que nos ha tocado servir en momentos muy especiales, porque el país transita por caminos nunca antes vistos, o sea, el cúlmulo de una pandemia, la existencia de una guerra a distancia, pero que sus efectos, sobre todo en un país con una economía tan abierta como la de nosotros, se siente muy cercana, y por tanto el PRM, el rol hoy del PRM, es acompañar la gestión del presidente Abinader, en todo su sentido, paso a paso, para arrimar a él nuestros hombros, y ayudar o colaborar de la manera más eficiente posible a sacarnos de esta crisis. Ahora bien, creo que el principal logro de la dirección del partido, que culmina ahora en junio, y que nos hemos renovado por cuatro años más, es el hecho de que hemos sido capaces de construir unidad. El elemento diferenciador, lo he dicho antes, del proceso del año 2020, con las experiencias políticas del pasado, tanto las vividas en nuestra organización, como la experiencia de muchos de nuestros dirigentes en la vieja casa, es esa. Hemos podido construir unidad, cuidar la unidad, consolidarnos alrededor de la unidad, porque en unidad es evidente que tenemos mejores potencialidades y somos capaces de enfrentar los retos de una forma más inteligente. Si algo prometo a la militancia de mi partido, que haré, de la cual pondré todo mi ahínco, todo mi esfuerzo, y sé que junto a Carolina y los demás que hemos tenido ese cuidado, es eso, la de nosotros poder seguir esculpiendo como artesanos la unidad de nuestro partido, porque en unidad no hay dudas que los resultados de procesos venideros son mucho más esperanzadores. Al inscribir la plancha que le llevaba usted como candidato nuevamente a la presidencia del partido, se anunció tres vicepresidencias. Pero no me traten de usted y cosas de esas que son, pone como mayor. Pero hay una de las presidencias, la de Edi Olivares, que tenía una misión o una función y era el manejador de las cuestiones del día a día del partido, así se anunció. Entonces le pregunto si para eso no se requería una modificación estatutaria o si se podía hacer de la manera en que se hizo. No, los nuevos estatutos del partido prevén una nueva figura, que es la de coordinador de la presidencia, que se ha pensado con esa idea, la que usted ha expuesto. ¿No vicepresidente? No, es una figura debidamente recogida en nuestros estatutos ya. Lo que sí, claro, no es una decisión exclusiva del presidente de la organización. Yo tendré que presentarla ante los organismos correspondientes en las futuras reuniones del partido, cosa que haré. Pero el compañero Edi Olivares ha dado una muestra, de una muestra de unidad como pocos, porque ha tenido el cuidado también de construir, de que podamos construir juntos una plancha unitaria. Edi Olivares es un dirigente altamente comprometido con nuestra organización y manda un mensaje, una señal similar a la que han dado nuestros líderes. Porque hay que recordar que Hipólito y Luis ya han sido muestras, han dado muestras, ejemplos en el pasado de unidad que son buenas para que la militancia sea bajo, porque recuerden que este es un proceso convencional que apenas inicia, tenga la oportunidad también de mandar o de vivir ejemplos como esos, de unidad y de construcción de planchas o de fuerzas unitarios. Dos preguntas, una, y está dirigida básicamente a la gente de su partido que puede estar viendo esta conversación en este momento, ¿cuáles son las tareas que tendrá el vicepresidente encargado del día a día del partido? ¿Cuáles son las cosas que debe manejar? Uno, y dos, ¿para qué fecha se supone que habrá de completarse el proceso de renovación de escuadros dirigenciales del PRM? De acuerdo con el programa que el partido se ha dado, para culminar el mes de junio deberíamos tener esas estructuras debidamente definidas. Es un proceso de forma escalonada que se va a ir dando en todo el territorio, desde las zonas a los municipios, distritos municipales, bueno, hasta completar la dirección nacional del partido. Porque ayer solamente elegimos a ocho dirigentes de la dirección nacional del partido y conlleva completar matrículas de otros organismos, como la dirección ejecutiva, que es nuestro principal organismo. Es obra de darse en un tiempo oportuno, tal cual se han dado las reglamentaciones del lugar. Estamos trabajando un proyecto de resolución para presentar a la dirección ejecutiva del partido que reglamentaría las labores de ese coordinador de la presidencia del partido y que no busca otra cosa que suplir y complementar las labores del propio presidente del partido. Hay un sinnúmero de temas que son siempre comunes al día a día de una organización, como seguir, por ejemplo, la agenda legislativa del partido y poder acompañar a nuestros bloques legislativos en la construcción del día a día de sus labores en el Congreso. ¿Eso va a mejorar? Porque conozco alguna opinión de algunos legisladores que están como atentos a que el partido define cosas. Sí, sí. Eso es parte de la mecánica que habrá de darse con esta nueva figura, así como también ser vocero o portavoz de las decisiones partidarias. Hay temas, por ejemplo, de posiciones del partido en organismos constitucionales, como el caso de la Junta Central Electoral, que también conlleva de un seguimiento día a día en compañía de nuestro delegado de las cosas que allí se dan. Hay trabajo de sobra para tener una figura de esa naturaleza que nos ayude a complementarnos como buenos hermanos en las labores del día a día del partido, sobre todo en un partido que hoy es partido-gobierno y que tenemos todos funciones que coinciden a veces en el tiempo, pero que tienen propósitos o intereses distintos. El PRM tendrá próximamente que decidir cómo se va a quedar configurada las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado. Tienen en el caso de Pacheco a un dirigente tradicional, político, que le ha mantenido bien armonizado en lo fundamental ese hemiciclo. En la parte del Senado tienen a una figura que le ha dado, vamos a decir, tiene un prestigio propio como Eduardo Estrella, tiene una imagen muy bien proyectada, correcta, una institucionalidad. No ha habido escándalos en el manejo del Senado en cuanto a esto, pero hay presión al interno. Se habla de un documento firmado por 23 senadores del PRM que quieren asumir, uno de ellos, la presidencia del Senado de la República. ¿Cómo manejarse con un aliado que es Eduardo Estrella, que lo veo constantemente acompañando al presidente Luis Abinader, porque parece ser que tienen una buena integración y compartir? ¿Qué va a pasar? Yo creo que además don Eduardo es un hombre de Estado, con mucha experiencia en diversos temas, y más allá de su labor como senador y presidente del Senado, siempre es una persona a quien se consulta, a quien se pregunta, a quien se busca siempre una asesoría desinteresada, porque en esa condición que tiene, siempre aporta de manera singular a cualquier conversación, a cualquier, y por eso el presidente Abinader siempre tiene esa, vamos a decir, esa posibilidad, esa buena posibilidad de poder acudir a una persona como él, además de una vida rectilínea y de mucha solvencia, de buen nombre, ¿verdad? Pero es una decisión que la dirección ejecutiva del partido tendrá que abocarse en las próximas semanas, esa es una decisión que los estatutos del partido han delegado a la dirección ejecutiva del partido, y es una labor de ese alto organismo discutirlo como ha sido en otras oportunidades, y construir junto a nuestros bloques la dirección de ambas cámaras, porque siempre se hace, cuando es una conversación, una decisión de la dirección ejecutiva, siempre también se tiene el cuidado de conversar con nuestros legisladores y los líderes que siempre se dan a lo interno de las cámaras para poder ir construyendo consensos y que las decisiones de la dirección sean bien acogidas. ¿Hay fechas, José Ignacio, ya para eso? No, no, pero antes, claro, de las fechas fatales que tenemos del 16 de agosto, yo entiendo que cerrado el mes de junio es una buena fecha para conocer este tema, más cercano al proceso, y también cuando las propias cámaras estén, vamos, que también el tema sea debidamente conversado y trabajado, hay tiempo todavía, y no creo que antes del final del mes de junio ese es un tema que la dirección ejecutiva vaya a tratar. Además, institucionalmente, estamos hoy abocados a otros procesos, y creo que lo primero es lo primero. Sí, ministro, ¿cómo van los planes encaminados a llevar a feliz término lo planeado de las reformas constitucionales? Usted sabe que nosotros hemos construido junto al CES, en los diálogos del CES, donde se han ido profundizando todas estas reformas que el presidente de la república ha planteado, algunas que ya están en el Congreso Nacional. Inclusive, entiendo que en el transcurso de esta próxima semana, el propio presidente Abinader tendrá reuniones con los directivos del CES para dar seguimiento a esas reformas, a todas ellas, ¿verdad? Y para tener una mejor visión, una mejor película de dónde está cada una y cómo van las conversaciones. Algunas de esas reformas, repito, que ya están en el Congreso, son útiles y son importantes e interesantes con miras a la evolución institucional del país. Una de ellas es la de la reforma constitucional. Esta última, en el deseo del presidente Abinader de dejar consolidado o instituido un legado como presidente de la república, poder dejar instituido una figura como la independencia del ministerio público, de tal manera que cualquier presidente que venga a sucederlo en el futuro y que las futuras generaciones tengan la capacidad de ir como referente a que la gestión suya, la del presidente Abinader, se consagró de una vez y para todas la independencia de un órgano no tan importante como ese, el que tiene a bien a perseguir en justicia los casos de aquellos ciudadanos que se debían de las mejores prácticas y de las normas que la ley da. Pero es un tema de dejar un impronte y un legado. No tiene que ver con ningún otro tema. Ha quedado debidamente claro y establecido que no le preocupa ni tiene la intención de introducir ningún otro tema que no sea efectivamente ese. Don Ignacio, un cafecito Santo Domingo. ¡Ay, señor! Igual para nosotros aquí. Muchas gracias. A propósito de este tema, el presidente ha vuelto a insistir en él en una entrevista reciente que dio a un comunicador hablando del legado que él quiere dejar a partir de consignarlo del ministerio público. El expresidente Leónel Fernández, de quien hablábamos esta mañana, entiende que ese es un tema que no se debe discutir y dice que lo de la independencia del ministerio público está instituido en una ley que crea incluso la carrera del ministerio público y demás. Sí, y que los ministerios públicos de su gobierno y del gobierno posterior de su propio partido, porque hay que recordar que son la misma cosa, provienen de la misma fuente, dieron galas del ministerio público independiente. En sus gestiones gubernamentales no hubo un preso político, no hubo un caso de corrupción juzgado. El ministerio público independiente para él han sido los procuradores que él designó, que por cierto, andan todos con él haciendo campaña en todo el territorio nacional. Eso sí son independientes. Menos uno, digo yo. Mire, pero lo que le iba a preguntar era, ¿por qué ha salido a relucir una...? Hay un procurador de su independiente que es precandidato a la presidencia de la república, de su partido. Ah, sí, sí. Francisco Domínguez Brito. Pero ha salido a relucir, y lo ha dicho el PLD, lo ha dicho la gente de la fuerza del pueblo, que lo que el presidente querría es bajar el porcentaje para ganar la presidencia de la república con una reforma a la constitución. Le pregunto yo, ¿eso se ha discutido? ¿Es un asunto...? Nunca, por Dios. Eso no ha sido nunca tema, ni está recorrido en los documentos que hemos depositado, ni en las discusiones que hemos impulsado. Nosotros ganamos con un modelo de 50 más 1, y hoy si las elecciones se produjeran, también ganaríamos en primera vuelta en condiciones muy similares. Ese es un modelo, un sistema, que en República Dominicana, usted puede estar de acuerdo con él o no, pero ha dado resultados positivos. Y solamente en una oportunidad, desde el 94 para acá, se ha producido una segunda vuelta electoral. Lo que indica que la democracia dominicana tiene la suficiente madurez para que en el modelo que se ha dado, pues tener resultados o procesos electorales que rindan, ¿verdad?, un resultado como espera la sociedad y como la ha ido construyendo. La sociedad ha ido construyendo sus propias decisiones. Y creo que eso es un modelo que nadie ha puesto sobre la mesa, que se discuta para transformar o para cambiar. Y mucho menos el presidente Abinader, que sería incapaz, a diferencia de algunos otros que aspiramos a la presidencia de la República, a modificar la constitución para su beneficio personal. Mire, le pregunto ahora al presidente del Partido Revolucionario Moderno, y obvio, un hombre que está cerca del presidente de la República, no solamente por su condición de funcionario, sino por el vínculo que tiene usted con Luis Abinader. ¿Cómo sería la manera de hacerlo? Para que esto sea posible, habría que convencer a las diferentes fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso. Si el tema se saca, como ya se está planteando, del escenario del CES, habría que discutirlo ya en el ámbito puramente político, habría que hablar con los partidos políticos que tienen diputados y senadores. Le pregunto, ¿hay planificado ese tipo de encuentro? Mire, esto será parte o esto es parte ya del debate nacional. Y el debate se divide en dos. En los que quieren los ministerios públicos del pasado, el modelo del pasado, o los que quieren que se consolide en la suerte de un ministerio público como el que hemos ido construyendo en estos dos años. Porque claro, esto es un proceso de fortaleza y consolidación de esa buena objetividad que debe tener un cuerpo como el ministerio público. Y ahí se está centrada la conversación. Los que quieren el modelo del pasado, la vieja política, y los que quieren que avancemos como país a ser un modelo de futuro, en donde la política no tenga decisión sobre ese cuerpo. Es más, recuerdo hablando anteriormente de un pasado procurador, hoy precandidato de un partido político, que decía que él, en un caso muy sonoro, famoso, de un narcotraficante importante de la República Dominicana, no había podido accionar porque se lo habían impedido. No sé si ustedes se recuerdan. Creo que en este mismo paso de televisión. Ahí mismo lo dijo Francisco Domínguez Brito. Entonces, esa es la independencia que nosotros queremos romper. Ese modelo viejo que supuestamente era independiente o es independiente, nosotros queremos generar una matriz distinta. Y ahí está la conversación en los modelos. Y creo que la sociedad debe participar, ustedes, y en sentido general, todo aquel que esté en consonancia o en deseo de que el Ministerio Público se consolide su independencia, pues que apoye la propuesta. Y será un debate interesante que habrá de darse. Pero tampoco el presidente hará ninguna acción extraordinaria para imponer una visión de las cosas. Esto tiene que construirse dentro del debate maduro que debe darse a una democracia como la de nosotros. En los últimos días he escuchado crítica a algunos funcionarios del gobierno, incluso recientemente el señor Antonio Marte, senador de la República, que dice que votó por Luis. Y dice, nosotros, yo voté por Luis y la gente que votamos. Ahora resulta que tenemos un hombre trabajador y bueno, ejerciendo la presidencia, pero algunos funcionarios parece que creen, que heredaron ese cargo, que no atienden a la gente. Les pregunto yo, la evaluación que hacen ustedes del desempeño de los funcionarios que le acompañan en el gobierno es buena o es tan así, es verdad que hay funcionarios que no hay manera de que nadie lo pueda localizar, que son ilocalizables. No, no creo que sea tan cruel como usted ha expresado. Antonio, ¿qué dice? No soy yo, Antonio Marte. La labor de gobernar, de trabajar, de servir en el Estado es complicada. Uno dedica muchas horas, está en todo el territorio nacional. No es tan sencilla. A veces también con compromisos internacionales. Uno no es tan accesible como quizás lo era antes cuando no tenía estas responsabilidades. Esa es parte de la naturaleza misma de la labor. Claro, todos nosotros debemos hacernos más, estar más presentes, intentar estar más ahí atentos, sobre todo a senadores y diputados, como quizás él, porque son los que tienen contacto directo, representan a un espacio territorial específico y en tal virtud tienen un peso en esa conversación con sus representados que debe de escucharse. Para eso están, ¿verdad? Pero es complicado. Es bueno hacer eso. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu mayor reto como ministro? Y yo le digo el tiempo. Ese es mi mayor reto en lo particular, porque tengo que intentar conciliar una agenda de trabajo, mis prioridades como ministro, llevar el día a día coyuntural de las cosas, que muchas veces el día a día te come las acciones o iniciativas centrales que tienes desde tu gestión. Pero también tienes que ser, en el caso de los otros dirigentes políticos, ser padre, ser esposo y tener el día a día de tu vida, conciliar las agendas y conciliar tiempo. En el caso mío particular es mi mayor reto. Ustedes tienen una dinámica de grupo regularmente o de hacer un ejercicio de arenga a los funcionarios. Miren, señores, ¿por qué usted está en esa posición? ¿Cómo se llegó? ¿Buscamos los votos? ¿Debemos de dar servicio para que la gente perciba que es una administración sensible ante las dificultades? No, pero hay una conciencia colectiva en todos nosotros, como individualmente y como equipo, de por qué estamos aquí. ¿Por qué hemos llegado y cuál es la razón principal de nuestra razón de ser hoy? Y hay una conciencia muy bien marcada en cada uno de nosotros del rol que tenemos. Y sí, el presidente Abinader constantemente realiza reuniones de consejos de ministros, de consejos de reuniones privadas, inclusive con sus principales directivos y funcionarios, para crear ese espíritu de cuerpo y para fortalecerlo. No solamente lo hacemos aquí en Santo Domingo, en el Palacio, también lo hemos hecho en el territorio de forma muy constante, para también atar las agendas de los ministerios con el territorio, porque la República Dominicana es más que la capital. es una sociedad con muchos contrastes y con diferentes necesidades. La necesidad de una barria de Santo Domingo no es la misma que la de un área rural de mi provincia de Puerto Plata, por poner un ejemplo. Y hacemos ese esfuerzo de manera constante. Hay la expectativa de lo que va a ser su partido o el gobierno con el tema de las alianzas. Hay unos asuntos pendientes con un grupo de organizaciones políticas que están en gestión o en conversación con el PRM o con el presidente, con el gobierno, para llegar a acuerdos. Dicen que el PRM había pospuesto al presidente de la República esta conversación hasta que se concluyera ese proceso que se inició ayer con la reelección suya en la presidencia del partido. Siempre estamos en conversación, tanto con grupos, con nuestros aliados orgánicos, los que nos acompañaron en el proceso pasado, con otras organizaciones también del sistema político, porque un gobierno y una organización política están llamados a construir, a conversar y a dialogar con otras organizaciones, porque solamente así somos más fuertes. Además, necesitamos, para acometer los cambios que el presidente Abinader ha prometido y frente a resistencias que hay naturales de muchas de esas propuestas, necesitamos otros que vengan a darnos alientos, que vengan a identificarse con nosotros, que vengan a construir con nosotros. O sea que el diálogo siempre es parte de nuestra razón de ser y lo seguirá siendo, y más el presidente Abinader, que ha inaugurado una fórmula de hacer política diferente, donde no solamente escucha, sino también que conversa de forma cotidiana con la sociedad, como no vamos a hacerlo con los demás partidos políticos del sistema, sobre todo aquellos que están llamados a la posibilidad de construir alianzas políticas electorales con miras al futuro. Ministro, ¿cómo van los planes de la carretera de Lamba? ¿Han avanzado? Sí, eso está en la dinámica que se da a lo interno de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, porque es una alianza público-privada la que se ha pensado, y eso tiene sus propios tiempos. La misma ley y las reglamentaciones hacen que el proceso sea muy riguroso, tanto desde el punto de vista de la planificación del levantamiento de cualquier propuesta, en este caso de infraestructura, como también sus ingenierías económicas, así como también la obligación de ser transparente, de invitar a otros grupos. Bueno, tiene sus formas, pero sí, está dentro de ese proceso y va avanzando de acorde a las mismas reglamentaciones. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ministro administrativo de la Presidencia.